Música Será difícil despertar en esta vida Sin mi amor y verdad que te guía Aunque el enemigo te ataca sin compasón Escucha mi voz que te dice avanzar No será difícil porque te pone en tentación No sientas temor porque vas en mi dirección Aunque el que ponga grandes piedras te tropiezo Escucha mi voz que te dice avanzar Si el enemigo te ha golpeado Si el enemigo te ha herido Aunque te levante un ejército Sigue adelante Avanza Si el enemigo te ha empujado Si el enemigo te ha mordido Aunque ponga en contra tu familia Sigue adelante Avanza Avanza Porque al final el enemigo vencerá Y al final la victoria tú obtendrás Porque al final el enemigo vencerá Y al final la victoria tú obtendrás Será difícil andar en esta vida Con el dolor que te recuerda todos los días Ten mi valor no importando tu conviso Escucha mi voz que te dice avanza Será difícil caminar en esta vida Te sientes solo, triste y en depresión Esfuérzate y sé valiente Yo estoy contigo Escucha mi voz Avanza Si el enemigo te ha golpeado Avanza Si el enemigo te ha herido Avanza Aunque te levante un ejército Avanza Por si que adelante Avanza Si el enemigo te ha empujado Avanza Si el enemigo te ha mordido Avanza Aunque pongan contra tu familia Sigue adelante Avanza 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 Porque al final el enemigo vencerá Y al final la victoria tú obtendrás Porque al final el enemigo vencerá Y al final tu corona recibirá Y al final la victoria tú obtendrás ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! No mires atrás, sigue adelante que yo estoy contigo